Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy voy a estar haciendo como un video de plática mientras comemos. Tengo aquí mi amiga Lily y mi amiga Adilene, bueno también es mi prima. Pero sí, vamos a estar comiendo y platicando. Les pregunté en Instagram y aquí también en YouTube. Y me dejaron varias preguntas, entonces vamos a estar contestando. Y antes de empezar el video les quiero solo dar un disclaimer. Que si vamos a estar comiendo, entonces si les molesta ver personas comiendo, este video no va a ser para ustedes. Tengo otros videos si los quieren ir a ver. Por favor no me dejen en los comentarios que como comieron, comieron bien o mal. Solo les quería decir eso. Ok, entonces vamos a comer lo que tenemos aquí para almorzar. Son tacos dorados de papa con chorizo, crema, queso, lechuga y arroz. Vamos a estar comiendo y mientras vamos a contestar unas preguntas. Voy a empezar con las de YouTube. Vamos a ver la primera pregunta. Oh, déjame, les presenté a mi amiga Lily. Con ella fuimos a acampar, si vieron de mi vlog, mi otro canal de vlogs, con ella y su familia fuimos a acampar. Y esta es mi prima Adilene. Ella la ha conocido desde que nació. Ok, so esa fue una de las preguntas. Me hicieron varias de cómo nos conocimos. Entonces creo que va a ser la primera pregunta que vamos a contestar. Pues Adilene, como les dije, es mi prima. Solo la he conocido por mucho tiempo. Y a Lily la conocí cuando trabajábamos en... Sí les dije que, creo que les había mencionado que trabajaba en una oficina de abogados como de migración. Y ella también empezó a trabajar ahí. ¿Qué año? ¿No te acuerdas? En el 2013. ¿En el 2013? No, 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 en el 2014. ¿En el 2014? Creo que, ajá, 14. Porque era cuando tú estás embarazada y te saliste tú. Y yo entré en tu lugar a estar ahí. So, yo entré en el 2013 y yo tuve a Valentina en abril 2014. Y cuando me iba a salir, ella, este, empezó a trabajar. So, la verdad, no nos conocimos hasta después que yo regrese de trabajar. Platicamos un poquito y me gustó mucho. Bueno, me... Te hiciste una persona muy nice porque fuiste la primera persona que me habló y me trató de enseñar cosas. Entonces... Y nos sentábamos al otro lado de los gatos. Sí. No nos podíamos ver porque vio más pared. Pero nos hablábamos. Nos hablábamos a Hand. Nos platicábamos cosas. Y si escuchas ruido, es porque tenemos los babies aquí. Y ustedes también trabajaron juntas ahí. También fue como te conocí a ti, a Di. Oh, sí. Trabajando ahí. Y empezó a trabajar. ¿Cuándo empezaste tú? Creo que también empezaste cuando yo no estaba ahí. Ya. So, ella empezó cuando yo me salí, este, como maternity dealing. Este... Y cuando regresé, ya estaba trabajando las dos. Ya. Sí. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Voy a empezar de abajo. Blanca, solo manda saludos. Muchas gracias. Blanca Maldonado, dice, me gustan tus videos de cocina. Saludos de San Antonio, Texas. Muchas gracias. Cynthia dice, quería preguntarte, ¿hace cuántos años vivís en los Estados Unidos? Va a ser 23 años en octubre. Va a ser 23 años. ¡Guau! Y... Ya. Yo... Tú... Yo 20. 20 años. ¿20? ¿20? Adi. Como unos 20, ya. Como 23. 23. Ya. Yo me acuerdo cuando... Este... Cuando te conocí por la primera vez. You're... Tenías mucho cabello así, negro, negro. So cute. Y tenías una muñeca. ¿Really? Ya, que siempre querías. Me gusta. Ok, este... La siguiente pregunta de Ileana Barbosa. Dice, hola, me encantan tus videos. Ah, quería saber de dónde eres. Soy mexicana. Nací en México, pero este, ahorita vivo en Iowa. Y es una de las preguntas que me hacen un seguido cuando las personas creo que empiezan a ver mis videos o me encuentran en YouTube. Siempre me preguntan eso. Este, vivo aquí en el estado de Iowa. Lina dice, muy lindo. Muchas gracias. Vas a resolver. Ok, dice aquí, este, de Victoria, dice, hola, me gustaría saber cómo sabes si tus amigas son buenas amigas o solo te juegan. Te digo porque yo creo en amistad, porque siempre me han pagado mal. Wow. So, a ver, tú, Adi, ¿cómo sabes que tus amigas son real friends, right? Siempre están ahí, siempre están escuchando, cuando tengo que platicar con ellas, siempre están ahí. Y, este, si hay problemas o si hay buenas noticias, siempre les cuento todo y ellas siempre tienen buenas, buenos consejos. ¿Tú qué piensas en ese primer? ¿Tú qué piensas en el estadístico? Ah, pienso que, yo, yo, yo pienso que somos buenas amigas porque aunque pase mucho tiempo y no nos veamos, cuando nos volvemos a ver podemos platicar como si, si nunca pasó tanto tiempo. Hay veces que no podemos salir por los niños y por todas las cosas que hacemos, entonces, cuando volvemos a salir o vamos a comer o vamos a hacer algo, pues nos podemos juntar de nuevo. Y es como, si, es como si nunca hubiéramos parado de vernos. Y, pues, sí, como dice Adi, cuando pasan cosas buenas y pasan cosas malas, le puedes contar a alguien. Y, sí, y, este, a veces como que nos alejamos porque estábamos muy ocupadas con nuestras cosas, pero como dijo Adi, siempre regresamos y empezamos a hablar así como si nada. Y otra pregunta que mire aquí, creo, en YouTube y también en Instagram es si salimos solas y cuándo salimos. Y, este, ahorita que las niñas van a la escuela, bueno, yo tengo mis tres niñas, Lily, tres, también tengo dos que van a la escuela. Y, este, ahorita como van a la escuela, el miércoles ella descansa y, este, ahora tratamos de tomar como café juntas o ir a algún lugar, casi, este, bueno, apenas vamos empezando, pero hoy es miércoles también. Pero, sí, casi todos los miércoles queremos juntarnos y, pues, platicar. Y, aquí tienes su bebé recién nacida también, pues, no puedes salir mucho más. Pero, sí, como les decía, los miércoles tratamos de juntarnos en la mañana, este, en una cafetería que está aquí. Hoy venimos aquí a la casa y cosas así los miércoles que casi todos tenemos libres. Y, a veces, sí, salimos, bueno, antes, solo, cada vez menos ocupadas, salíamos en las tardes. Y, teníamos menos hijos. Menos hijos, ya. Este, hemos salido como haciendo las uñas, parque, parque, compras, a comer. Sí, casi siempre tenemos que ir a ver en un movie, ¿verdad? Yes. Yes. Una vez fuimos, pero creo que te tuviste que ir. Algo pasó. Y, ya, sí, pero no, 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 sí. No, 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 no. Aldi. Sí, Aldi, ya me conoce, mi tienda favorita. La Aldi, Target, DJ Maxx. Marshall sí me gusta, nada más que no voy seguido porque no hay uno aquí cerca. y nunca voy ahí está como una hora de aquí pero sí más me gusta antes target y pues sí también marshall's o tj max casi nunca voy a la bol pero si está bien puede encontrar todos y no está cerca hay una aquí como por 20 30 minutos pero casi no hay nada ya están como cerrando mucho de las tiendas ahí la única que vamos luego si está a otra hora para el otro lado porque tienen american eagle y las que están en los jeans nos quedan bien las chaparritas porque tienen de valla de chaparritas y todo y donde aprendí a cocinar pues nada más mirando a mi mamá buscando en internet practicando echando a perder muchas cosas y ya está diciendo este que les hice una gelatina pero no no salió este la leche no sé qué le pasó eso ya no podemos hacer gelatina pero sí practicando hola ya me encantan tus vídeos o dice angelina martínez me encantan tus vídeos a mí me gustaría saber por qué tus papás decidieron irse a los estados unidos ya que tú eras pequeña cuando se fueron pues como muchas familias aquí latinas pues para darle una vida mejor a sus hijos porque pues allá no tenían muchas oportunidades y pues para mí fue una buena decisión yo estoy feliz aquí y pues ha sido mi hogar desde los 7 años y yo me acuerdo de todo lo de méxico me encanta méxico pero solamente para ir a visitar me gusta mucho regresar a estados unidos y vivir aquí y tener mis hijos aquí y todo eso yo me acuerdo de creo que el rancho de mi abuelita de una cerca bien grande que tenían que tenían que bajarse aquí en abril y este y tenía vacas y me acuerdo que ordeñaban las vacas y le echaban azúcar y así de si no los tomaban la leche con azúcar y es uno de mis recuerdos de qué parte de méxico son sus papás y de veracruz porque me han preguntado también es este son de veracruz y bueno mis papás son de cuernavaca morelos pero no sé siento que soy de agua y estoy también parte mexicana y no sé siento muchas cosas que soy de todos lados es como difícil como identificarte cuando creces aquí siendo mexicana o de otro lugar yo pienso que todas pasamos por eso y a todas las personas no te sientes que eres de aquí y no sabes ni cómo sentirte y pues ahorita ya me siento orgulloso soy orgullosa de ser mexicana y no como que soy feliz así soy orgullosa de mis raíces de venir de mexicana pero también me gusta la cultura de aquí me gusta también celebrar tradiciones de aquí de estado de dos mundos tenemos dos cosas la mejor comida mexicana pero también la cultura de aquí también es interesante y divertida ok vamos a continuar tuvimos un pequeño receso pero este dice un ya y gonzález dice piensan tener más bebés te gustaría volver a trabajar o estudiar no sé a veces si pienso que sí pero este casi creo que la mayor del tiempo digo que no pero quieres estudiar trabajar o si quiero estudiar trabajar a estudiar no me gustaría la verdad la escuela no nunca fue muy buena para la escuela no tenía grados malos pero pues no era no me gustaba mucho y este y si quiero trabajar estoy pensando tal vez regresar a trabajar quisiera que youtube fuera mi trabajo de tiempo completo pero pues como soy una youtuber chiquita chiquita una pequeña este pues no no me pagan lo suficiente para que sea mi mi trabajo de tiempo completo por ahorita algún día espero que sí pero pues ahorita no sé tal vez regresar a trabajar quién más a mí a mí la verdad no me gustaría tener más hijos tengo tres hijos estoy contenta me siento que es el número ideal para nuestra familia y trabajar pues sí me gusta trabajar y si me gustaría estudiar también este en el futuro también me gustaría volver a estudiar y yo apenas tuve una niña este recién nacida tiene como un mes pero como fue tan difícil todo el parto por ahorita yo pienso que no y yo quisiera regresar a trabajar cuando ya sea el tiempo adecuado porque estudiar nunca fue mi nunca me dio ganas yo fui bueno fue a la universidad pero este no me gustaría regresar sí 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 me gustó sí 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 me gustó sí me gusta estudiar me gusta mi hermana también dice que quiere regresar ella también me gusta mucho la escuela mi hermana Erika ok me han preguntado varias de cómo administro el dinero y todo eso de la comida creo que voy a hacer un video separado sobre eso para que podamos continuar y este ahora voy a seguir a las preguntas que hicieron en Instagram ¿cuánto te paga YouTube? ya les dije este bueno no les voy a decir la cantidad pero pues no me paga suficiente para que sea un trabajo de tiempo completo entonces ya ¿cómo se conocieron? ya este ya le contestamos ¿qué las hizo amigas? es de su hermana es de su hermana es de su hermana la pregunta elba es de su hermana la pregunta elba es de su hermana que nos hizo amigas pienso que teníamos muchas cosas en común pues trabajábamos juntas íbamos del mismo pueblo manejábamos a donde trabajábamos y pues yo y Janet teníamos hijos entonces platicábamos sobre nuestros hijos y pienso que Adilene y yo no sé nos divertíamos con su experiencia es que Adilene es que me cayó divertida es que ella me hacía mucho reír y pues a mí me gusta reírme entonces nos hicimos amigas y nos gustaba mucho tomar café juntas y ese tipo de cosas y luego trabajábamos un tiempo juntas ajá un tiempo juntas trabajamos en otra compañía y pues sí como que nos hicimos juntas y teníamos muchas cosas muy comunes no sé qué piensan y a Adilene yo la conocí desde pues de toda su vida desde bebé desde que era chiquita y pues nunca pensé que íbamos a ser así como buenas amigas como ahorita ya es que me empezó hace que trabajaste con nosotros en una compañía luego yo trabajé con ella en otra compañía y ya de poco a poquito nos fuimos conociendo y hablando y ya nos hicimos buenas amigas pero luego hace tiempo nunca había este me hubiera imaginado que íbamos a ser así de porque a veces teníamos como mirábamos películas y venían creo que sí poco a poco nos llevábamos yo me acuerdo la primera cita que salí con mi esposo Fabián fuimos al cine y Adilene nos acompañó y su hermana y ya tú nos acompañaste fuimos al cine en las de Fabián Harada tenía como un trailblazer este anyways tú nos acompañaste y tu hermana ya seguramente le pregunté a Elba porque su hermana mayor con ella fue como mi mejor amiga en high school y como me tenía que llevar cada vez y como la tenía que llevar a cualquier lugar que iba pobrecita Adilene fue con nosotros pero ya thank you for coming yay ok 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 ¿a los cuantos años te casaste? yo a los veinti... veinti... dos ya no me acuerdo veinti dos y también me pregunté cuántos años tengo tengo veintinueve ya casi treinta casi los treinta casi los treinta wow este ¿dónde vives? Iowa ¿cuánto tiempo se conocen? y ya desde 2014 ya tiene muchos años desde 2014 cinco años casi seis años cinco años cinco años conociéndonos ahora vamos a hacer como unas preguntas así rápidos rápidas ok rápidas yo las hago y ustedes contestan yo contesto ok favorita bebida café jugo de blanca ok favorita comida enchiladas verdes enchiladas verdes i like them too favorito desayuno tocino como a mi un desayuno como americano como pancakes huevos oh si y todo eso igual a mi también me gustan mucho los chilaquiles y me gusta mucho el café favorita actividad favorita actividad si pudieran hacer algo sin niños que les gusta hacer en su tiempo libre cuando no tienen su bebé o algo así favorito hobby y eso está bien con ustedes salir ver películas ver películas a ti te gustan mucho las películas de verdad a mi no mucho pero me gusta salir Hulu o Netflix 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 yeah Netflix favorita temporada como season favorita invierno verano verano aquí en Iowa tenemos las cuatro estaciones del año entonces verano el verano es bien yo bonito aquí pero también me gusta el otoño como cambian las olcas como se siente todo fresco los olores de los pais me gusta mucho a mi también el verano es muy divertido pero el otoño también está muy bonito es bonito a ti también nada más el invierno nadie me gusta solamente en el tiempo de navidad cuando se siente todo bonito con la nieve cayendo pero ya después no gracias no luego en enero se pone bien frío como bajar las temperaturas bajo el sol muchísimo ok si pudieran ir a cualquier lugar de vacaciones a donde irían cualquier lugar del mundo ideal su vacaciones ideal y Europa yo Grecia o Italia yo Europa también o España o España o Italia Roma o Italia Roma todo eso creo que mucha gente le gustaría eso ese sería mi sueño hacer una chica las niñas de los dos me dijeron que también los patopé que iban a París como París podemos ir a París no ahorita vamos es que va a ir con París 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 es la fe oh sí en Las Vegas ok ok algún ese celebrity crush alguien una celebridad que piensen que está guapo ideal ok mexicano mexicano amor platónico ¿verdad? más o menos así como alguien que diga Maluma 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 sí Maluma sí Maluma no está bien pero no podemos deny Maluma no sé quién más Brad Pitt es como vino que ya se pone mejor entre con los años se pone mejor no 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 puedo pensar en alguien más antes yo tenía un crush cuando decía que me iba a casar con Juanes oh Juanes pero ya está viejito Juanito 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 ok alguien va a Brad Bunny a Brad Bunny no 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 también Aaron Díaz oh sí el rebelde también Aaron Díaz fue la curse de todas las mujeres en un punto a lo que nos daban a Teresa todos ajá sí wow Sebastián Rulli el que salía también me interesa el bueno ese el bueno ese el bueno el bueno todavía está guapo sí si lo sigo en Instagram todavía está guapo se ha notado que no es guapo ay sí no es guapo le comento ahí este ok otra cosa ah favorita serie de la tele en español o en inglés casa de las flores oh sí mi llama regresa no lo he terminado de ver sí casi no veo es una de mis favoritas actrices es de la hija de Eugenio Dormez me gusta mucho Aislin bueno no sé si me gusta como actúa o siento que está muy bonita y me gusta como las cosas bien bonitas sí sí bueno en inglés es la oh sí oh esto es esto es una muy buena y ya regreso sí también me gusta este ¿cómo se llama? How to get away with murder oh my gosh casi Guilty pleasure Guilty pleasure Guilty pleasure favorita película favorita película favorita película favorita película favorita película favorita película la mía sería una que se llama The Nightmare Before Christmas porque cuando vine de México te acuerdo que fui a la librería de aquí y esa fue una de las primeras películas que oí y fue una de las primeras películas que oí y desde entonces me encantó porque tenía como 5 años y me dijo wow que bonita ni creo que le entiendo pero me gustó como se miraba y me gustó mi favorita me gusta el el rey león el rey león el rey león no tengo ninguna mi favorita película favorita de adultos ni nada eso casi todas las películas que veo son de niños entonces ¿y la de Coco? la de Coco me gusta mucho la de Coco la de Coco me gusta la de Coco la de Coco me gusta este algún ok para terminar creo que algún chat como de mom chat como un este algún consejo como algo algo que te ha servido algo así que estoy en tomar cada día un día a la vez 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 y no ser tan dura como una una misma sí que es normal a veces lo que pasa o este no compararme a a otras mamás eh estoy aprendiendo todo todo sin embargo así que ya no sé que no sé que no sé no sé está muy bien eso ya como mamá primerista es muy bueno pensar así porque yo no pensaba así yo pensaba que no tenía que estar perfecto y sí era muy difícil a veces y un día es bueno y el otro día no no todos los días son igual sí ya 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 tú más tienes algo que ah tomarse tiempo para ustedes mismas porque pues yo también no hacía eso antes y he aprendido la importancia de no perder un día ya no perder porque a veces bueno yo me acuerdo eso fue una de las cosas más difíciles más bueno para mí ahorita de que cuando estuve mis niñas y ellas Valentina y mía se llevan poquito como que me perdí un poco de yo misma mi ser este estaba enfocada en las niñas de las niñas de las niñas y pues me dejé a mí a un lado y después como que ya como cuando ya crecieron digo pues y yo que me gusta o que son las cosas que me gustan ahorita y cosas así esto esto fue algo difícil en ese tiempo este de de ya es que es muy fácil perderse porque estás cansada no tienes tiempo para ti misma pero sí tenemos que encontrar un poquito de tiempo para para nosotros y eso creo que tú nos has enseñado nosotros ya hemos aprendido eso es muy cierto y ella siempre los invita como a salir o hacerlo las niñas pero es así como más los para recordarnos ya que es bueno eso cuidarnos la mentalidad de uno en serio es lo más importante ya para cuidar los niños ya sí así como es importante cuidarnos a nosotras mismas también cuidar a nuestra pareja también tiempo para para en pareja salir a day y ese tipo de cosas sí creo que nos ayuda mucho porque si estamos bien con la pareja el resto de la familia está bien entonces para mí es imposible también salir con mi pareja y sí nunca nunca olvidarse de las cosas que nos gustan ajá que no nada más somos mamás ajá somos muchísimas cosas más y siempre hacer algo que te hace feliz tan siquiera una vez al día a ver la tele las miércoles de café las miércoles de café raticar ver alguna serie aunque es bien noche a veces me pongo a ver la tele porque es un tiempo para mí ya no necesito ni todo para mí ajá 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 el otro día lo esté ya ya espero que les haya gustado este Lily ha querido empezar un canal animenla para que no y si, las voy a dejar su información de ellas en la descripción del video de su instagram si las quieren seguir ahí ponen muchas fotos muy bonitas y sí espero que los hayan gustado déjenme saber si quieren más videos asi con nosotras con nosotros gracias Lily gracias por la comida y te les pude mucho en verdad que cocina deliciosa no nada más se mira deliciosa pero es deliciosa sí tengo mis testigos y no nos pago eh y no nos pago eh suscríbanse Sí, gracias por estar aquí. Suscríbanse y déjenme saber si les gustó este video y la próxima vez que lo haga, síganme en Instagram también porque luego les digo qué temas quieren que hablemos para la próxima vez, o algo así. Pero sí, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Mamá! pero si gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video